En la pista, lote número 38, 11 machos de levante, son 11 machos de levante, el peso total es de 2.770 kilos. Peso promedio para cada uno es de 252 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base para ellos es de 6.500 pesos, 6.500 pesos de base, fueron pesados a las 7 y un minuto de la mañana. Lote número 38.